Vamos cariño, esto ya ha salido por ahí. Venga, vamos. Venga mi amor, vamos. Estamos llevando a Gregorio, Sarita y a Zarias a su nuevo espacio, que es más grande que este. Que hemos hecho nuevo porque Gregorio, como sabéis, no ve porque no tiene ojos. Sarita ve mal y bueno, Zarias está con ello. Entonces, a Gregorio, bueno, Sarita y a Zarias ya están por allá. Y Gregorio lo estamos llevando aquí con... a ver si nos va yendo con la comida. ¿Verdad? Vamos. Aquí vienen los dos primeros. Gregorio va a costar un poquito más, pero bueno, luego poco a poco... Llegarán a Zarias, Sarita, vamos. Bueno, los dos primeros conseguido. Ya está jiqueando. Bueno, ya están los tres aquí. Toma premio, cariño, mira. Muy bien. Hola, Sarita. Hola, cosa bonita. Gregorio, Gregorio, a Zarias. Hola, Aza. Hola. Hola, Gregorio. ¿Qué tal? Vamos. ¿Eh? Venga, chiquis. Uy, uy, uy. Uy, la Sarita. Están estupendamente aquí. Cosita. Ay, cómo saluda ella. Y me saluda. Hola, mi amor. Y Gregorio, que no ve nada, aquí está, que bueno, controla ya todo el espacio, está acotado para él, sabe por dónde va y no hay ningún peligro, de verdad, guapo, y se va cambiando de sus amigos, así que están estupendamente, mira cómo se quieren, papi, si lo jazos tienes.